oiga pero que pienso, mira que usted es buena cocinera, esta cocinando de verdad, a ver quiero ver a ver que esta cociendo, que esta comiendo ahí en eso, coca, una coca que me dieron, o coca y luego ahí que esta en la lumbra que tiene calentando, esta calentando las tortillas nomas que estan como agrias, están agrias, agrias no se las como yo le traje pura tortilla buena, mira que están en la bolsa, a ver, están agrias? pero mira, a ver, mira, no se las como, si huelen feo no se las como, yo le traje buenas tortillas y buenos frijolitos, a ver apare su plato por aqui esta el plato, nomas que ustedes se nos quito de pie ajá, asi traigas el plato por aqui esta en la cajón ah si? y lavelo a ver, lavelo bien lavadito porque debe de estar bien lavada toda la, todas las frases que use y de aqui le van las tortillas, si, mire mire para que le ponga para que le ponga ya, ahi que se vayan remojando entonces nos le he comido nopalitos nopalitos comidos y luego ahorita que se le tiró el plato se le tiró el plato y se le tiró pata de caldo no ha venido con el azúcar no a ver póngale pedacitos ahí que se vayan haciendo suavecitos porque se hicieron duros con el aire entonces se pasó hambre en el día verdad pues comió poquito, nomás puso los napalitos donde los coció? en la lumbre ah si eh, los pelos eh y que les puso sal, ajo, cebolla casi no me gusta la cebolla casi no no ajá pero salecitos se les puso no ya llevó sal ajá donde llevó sal yo estaba tirada ah pues antes era la sal que le había traje ajá la encontró tirada ahí ajá que bueno no más hay el puro jabón del de Roma o también ajá y la sal la sal esa no salió, nomás saló el puro, la pura azúcar con la sopa del moñito ajá ajá entonces quiere decir que se comió los napalitos sin sal ajá no no los comió sin sal ajá ajá no, orale se quiere que le vengan a componer ese palo que lo quiten de ahí o que? que lo quiten de ahí no puedo ni animar para atendernos la cama pero si esta peligroso que se caiga eres luego en la noche se puede manejar y se puede caer y luego la lumbre me preocupa que esta bien cerquita de las cobijas pero esta la escoba tambien ay no debe de tener cuidado pero si la apaga en la noche verá con agua la lumbre si si la apago es lo mas seguro porque un aire le puede soplar las brasas prendidillas y entonces se puede quemar o esta dormida entonces si apague la con agüita acabo ya veo que siempre le traigo agüita verdad? si perrete dice que ella no quiere que le traiga porque tiene mucha no pues hay mucha agua en el cajón entonces no le traigo? yo creo ya no hasta que se le acabe hasta que se le acabe la agüita echando tortillitas no de una vez échale allí pedacito ahorita quita el caldito para que este suavecito y bueno los frijolitos están buenos los frijolitos están buenos los frijolitos que bueno que bueno y luego ni siquiera le ha tomado la coca ahorita voy a tomar mas ahorita voy a tomar mas ahorita voy a tomar mas hace rato ah si estaba tomando coca cuando llegue verdad? no se la sirvió en una tacita ahi ahi una voy a entregarse a esa mujer porque la me ya me la pidio que le pidio? una cajita cual cajita? porque no puedo meter la cobija que le encadez cual cajita? la copita o la copita? copita o coquita Ya van a entrar a la escuela ¿Cuándo? El lunes ¿Quién le dijo? Don Felipe ¿Y ese cómo sabe si no tiene niños? ¿Cómo sabe? ¿Cómo le va? Si no tiene niños y ya sabe que van a entrar ¿O será adivinador? Yo creo Bueno, don Felipe dice que no tuvo niños ¿Sabe cómo le haría cuando tenía la jovita? ¿La qué? La jovita, el rey de la escuela Felipe A poco tenía una novia que se llamaba Jovita Un poco tiene una novia que se llamaba Jovita Felipe ¿Sí? Sí Ay, en la escuela No sé, ¿cómo no me ha platicado? A mí sí todo me platica, lindino viejillo, loco ¿Entonces todo le platica? Sí ¿Pero dónde la gente? Ah, sí Sí Eso también me dijo el día ¿Sí? Y siendo mi mismo primo ¿Quién? Eso de mi tía María ¿Qué le dijo? Porque ya le dije que me iba a casar con otro señor Y yo le dije que no, que se me casaba Y que me casaba, que él no sabía de nada ¿Ah, no? No 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 No, ahora bien ¿Y no fue a vender las botallas hoy? Pues hoy no fui, pero mañana sí me voy a ir Mañana sí Mañana sí Todas las vas a vender Sí, todas Una vez Sí, y una vez carguese un buen costal Por ahí se las echa en la bolsa negra que le di el otro día Para que quepan todas Por ahí te va a ver la... Cuando están los árboles, pero creo ya las rompieron los muchachos traviesos ¿Ah, sí? ¿Vienen a hacer las travesuras acá los muchachos? No Ah, qué muchachos tan traviesos No, no, no sé Entonces apenas se iba a calentar las tortillas cuando yo llegué, ¿verdad? Yo apenas se iba a calentar Pero si están agrias, pues mejor se las da al perrillo Me va a dar mejor al perro Sí, mejor Sí, mejor Y mañana pela más los palitos, oiga, para que coma Pues yo creo que sí, porque se va a ir don Felipe Por ahí le ponen las tortillas ¿Quién le va a echar las tortillas? Pues sí ¿Es el que le trae tortillas? No Ah, qué Felipe No, no, pero yo hasta ni le creyó ese Felipe Siempre dice que se va a ir, se va a ir, no se va Yo pienso que no se va a ir Bueno, en la casa de acá Acá, bueno En la casa de acá doña Lupina tiene una torta de leña ¿Qué? Se la va a vender a doña Chabela A la leña de ahí enfrente ¿La leña? Ah Pero no, si ya se le quemó toda allí, toda la leña ¿Cómo le era? ¿No ves que se le quemó toda? Ah Ya mero se le quemó a la cuartilla a Felipe Dice que tiene ratones, una vez me dijo Tiene un ratonal, pero ratonal Yo cada rato que estoy allí, allí miro cómo pasan los ratones Pa' allá y pa' acá y pa' allá y pa' acá Una vez sin mentiras, sin mentiras Al mismo tiempo Andaba dos ratoncillos allí Y no, tres ratoncillos en la leña Imagínese, tres Y a pleno día, imagínese Yo de aquí a este señor voy a agarrarle la leña Pero yo también va a mandar tapar su terreno ¿No sé? Pero luego poco no me va a dejar juntar ahí la leña No, ya no No, pues ya sé cómo me meto ahí Y andaban los ratones Y andaban los ratones en el día Ahora que serán las noches, ¿cómo andarán? ¿Cómo andarán? Pa' arriba y pa' abajo y pa' arriba y pa' abajo Un ratonal, pero ratonal Nosotros en la anterior yo y doña Toña comimos longaniza de puerco ¿No le dijo? Porque con suelo cuando me mató el puerco no me dio ni un taco ¿Cuándo comió longaniza de puerco? Creo fue en esta semana ¿Ah, sí? ¿Viene sabrosa? Ajá Ok Pienso que esa fue la que me hizo daño ¿Cree? Ajá Ajá Fue cuando le dio más diarrea Sí A esta mujer de aquí A mamá de Juan Esa me dio unos platotes de caldo A ver si compra papas, su pollo Nunca me anda negando ni una comida ¿A eso no? No Ajá Esta es la otra muchacha, no está, pero a lo mejor viene para Navidad ¿Ah, sí? La otra muchacha, pues esa es un canija, esa no me dice nada ¿A eso no? No, no me dice que no está, no está La niega ¿O niega a la mamá? Ajá Es para que no vaya usted No, no Ajá Voy a andar con un viejo Que le dicen en la mitad doctorito ¿Ah, sí? A ver, ese viejo también se va a ir de ahí ¿Ah, sí? A ver, es vuestro ruido Ajá ¿A ver cómo se oyen los carros en la carretera hoy? O la idea que se oyen bien feo Pasan muchos carros ahí O sea, usted quiere irse en la noche Pero en el día pasan los carros En el día, sí O sea, como por acá donde está el señor de las vacas No, no se vea Ah sí Bueno se vea Ah sí Ajá Aquí hombre que no aparece ¿Cuál? Es el Cordelio No, no No, no El único que espero ya a contestar la luz Ajá No sabe si usted sabrá Ya mero me mordí un perro también No me mordí un perro Ya mero le mordí el perro Hay que tener cuidado con los perros Porque son malos No son malos los perros Son malísimos, malísimos Ya ve que están matando gente No, la gente ha muerto mucho, esta señora Del gobierno Oye, pero hizo mucho frío en la noche ¿No le caló frío en la noche? No, sí se me caló poquita Pero no me dormí Pues tiene que ponerse puertas Estar tus cobijas Sí Usted tiene que ponerse hasta escobijas Porque se hizo frío Ya van dos días con frío Ayer y hoy, mucho frío Todavía sí ahorita No, al rato va a ser más frío Se pone el gorro Pues sí, para que no le cale frío Y ni siquiera le ha tomado la coca Yo ya no quiero, yo ya llené Ya llenó Ya me estoy durmiendo Se está durmiendo parada, diga Sí Está ya de ser noche Con los aviones hay No Ah, mire, qué sabrosa coca Qué sabrosa coca se está tomando Muy sabrosa la coca Demasiado sabrosa Amén 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 Amén